buenas buenas criaturas de youtube aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español y el canal continúa creciendo ya somos 300 en Usina de Español y esto no sería posible si no es por tu divulgación muchas gracias y si tú eres nuevo por aquí te pido que ahora ya en este momento te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un vídeo y si tu intención es aprender español y quieres español de calidad el lugar es este de aquí en este vídeo vamos a hablar sobre la diferencia entre la palabra muy y la palabra mucho estas dos palabras confunden a muchos alumnos porque el problema radica en lo siguiente que en portugués estas dos palabras tienen la misma traducción entonces cómo saber cuándo usar muy y cuándo usar mucho cuatro informaciones serán muy importantes para ti primera información que tú debes memorizar y guardar en tu mente para siempre que una frase nunca terminará con la palabra muy no existen frases que terminan con la palabra muy en segundo lugar debes saber que la palabra muy va antes de adjetivos y adverbios por ejemplo la frase este café está muy caliente tercera información la palabra mucho trabaja con sustantivos y verbos por ejemplo yo trabajo mucho tú comes mucho chocolate y una cuarta observación es que tenemos ocho excepciones a estas reglas ocho excepciones que tú tienes que saber cuáles son aprenderlas y dominarlas muy bien veamos muy antes de adverbio y adjetivo siempre llego muy temprano a mis compromisos José habla muy bien pero canta muy mal María es muy alta y muy delgada este libro de gramática es muy caro en todas esas frases utilizamos muy porque las palabras temprano bien mal alta delgada y caro son adverbios y adjetivos ahora escucha y repite siempre llego muy temprano a mis compromisos José habla muy bien pero canta muy mal María es muy alta y muy delgada este libro de gramática es buenísimo pero es muy caro mucho verbos y sustantivos mi hermano trabaja mucho tú sabes que te quiero mucho estoy cansado y tengo mucho sueño no tengo mucho tiempo para esperarte en todas estas frases utilizamos mucho porque las palabras trabaja quiero sueño y tiempo son verbos y sustantivos ahora escucha y repite mi hermano trabaja mucho tú sabes que te quiero mucho estoy cansado y tengo mucho sueño no tengo mucho tiempo para esperarte recuerda que es importante repetir varias veces las frases hasta que nos acostumbremos con la velocidad mucho género y número la palabra muy es invariable pero mucho es variable veamos las frases Carmen tiene mucho dinero me voy porque tengo mucha prisa no hay muchos libros de español en esta biblioteca quiero ver muchas películas en español noten que tenemos mucho y mucha para el singular masculino y femenino tenemos muchos y muchas para el plural masculino y femenino ahora escucha y repite Carmen tiene mucho dinero me voy porque tengo mucha prisa no hay muchos libros de español en esta biblioteca quiero ver muchas películas en español insisto es importante que repitas las frases una y otra vez mucho excepciones existen ocho excepciones cuando usamos el mucho en estos ocho casos el mucho trabaja con adverbios y adjetivos y son los siguientes mucho mayor mucho menor mucho mejor mucho peor mucho más mucho menos mucho antes mucho después estas excepciones son muy importantes y debemos grabarlas muy bien ejercicios tenemos cuatro frases incompletas en cada espacio debes poner muy o mucho te voy a dar un tiempo para que analice las frases y después veremos la corrección piensa y ya regresamos y y y y y y y y y muy bien veamos la corrección quiero mucho leer este libro y tengo muy poco tiempo Juan vive muy lejos y por eso se va mucho antes que anochezca la sopa está muy fría esta sopa está muy fría cierra la ventana que hace mucho frío ahora escucha y repite quiero mucho leer ese libro y tengo muy poco tiempo Juan vive muy lejos por eso se va mucho antes que anochezca la sopa está muy fría cierra la ventana que hace mucho frío es importante pausar el video y repetir el número de veces que tú creas necesario es muy importante activar la campanita de notificaciones y ayudas mucho al canal compartiendo este video en tus redes sociales muchas gracias y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.